Hola a todos y bienvenidos a otro vídeo. Hoy te traigo un tema un poco distinto y es ¿por qué no me gustan los vídeos de Tarot? Yo siempre digo esto por las redes sociales si me sigues, pero pues no lo he dicho aquí en YouTube porque siempre intento pues hacer vídeos positivos, hacer vídeos sobre cosas que crea que van a traer pues atención positiva a mi canal. Pero creo que también es importante no hacer los vídeos solo por visitas, pues es importante que te expreses como tú eres, lo que tú sientes, lo que tú piensas de verdad y por eso he hecho este vídeo. Porque si siempre hacemos vídeos solo por visitas y por decir básicamente lo que la gente quiere escuchar, para esto ya están los vídeos del Tarot. Y además si hacemos esto, pues hacer vídeos me he dado cuenta que se convierte en una práctica completamente insatisfactoria, porque si solo estás diciendo pues lo que te da visitas realmente no te sientes satisfecho. Y hoy pues te voy a dar mi opinión personal acerca de por qué no veo vídeos de Tarot en YouTube y por qué creo que tú no deberías verlos y básicamente los vídeos a los que me estoy refiriendo son este tipo de vídeos donde pues en inglés se llaman pick a card reading y básicamente pues en español sería escoger una carta. Y ahora son muy populares y representa que hay tres filas de cartas y cada carta tiene un cristal, una piedrecita o un objeto. ¿Y en qué consiste este vídeo? En este tipo de vídeos pues consisten en que tú tienes que escoger un cristal con una pila de cartas y según estas influencers que hacen estos vídeos pues esa pila de cartas va a contener un mensaje en específico para ti. ¿Qué pasa? Que muchas veces pues estos vídeos son entretenimiento, no representa que vaya a cambiar tu vida ni a predecir tu futuro. Entonces este es el sistema de estos vídeos. Y la primera razón por la cual no me gustan, aunque ya he dicho varias, es porque pues creo que uno debería confiar o una misma porque básicamente muchas de las personas que son adictas a este tipo de contenidos son mujeres y creo que uno debe de confiar en su intuición. Debe de buscar la verdad adentro y no afuera porque cuanto más intentas buscar la verdad fuera de ti más lejos se va y lo mismo pasa con la felicidad. Cualquier cosa que quieras encontrar fuera tienes que encontrar primero adentro. Y yo sé que esto puede parecer un concepto difícil de entender para muchas personas, pero es así, las cosas realmente están en tu interior. Entonces realmente necesitas que una tarotista te diga si esa persona te quiere o no, o si tenéis un futuro juntos o no, o realmente tú ya lo sabes. Muchas veces ya lo sabemos pero no queremos dejar ir situaciones tormentosas en nuestra vida o ciertas personas o ciertas situaciones, pero si ya ha llegado el momento de que lo dejes ir, pues ya es el momento. Y muchas veces estos vídeos de tarot lo que hacen es nos mantienen estancados en esa situación porque nosotros necesitamos pues por parte de ciertos individuos necesitamos una respuesta o necesitamos que las personas involucradas en un conflicto nos den, pues se comuniquen con nosotras. Pero muchas veces no recibimos esa comunicación, no recibimos esa puede ser disculpa también por parte de ciertas personas que nos han tratado mal y creemos que jugar a las cartas y creemos que ver estos vídeos del tarot es una especie de sustituto por esa respuesta que nunca va a llegar. Y realmente pues es un poco triste porque tú ves que lo que quiere la persona que está haciendo el vídeo no es ayudarte, es que tú vuelvas a su contenido la semana que viene y te va a decir lo que quieres escuchar, etcétera. Y además otra razón por la cual no me gustan es porque si tú te fijas pues siempre te dicen lo mismo, siempre te están diciendo esa persona se arrepiente de lo que ha hecho, te quiere mucho y en el futuro vais a volver juntos. Y siempre es esta respuesta pero con algunos matices cambiados y te puede hacer pensar que una persona que en realidad te ha tratado mal y no te quiere, porque si no te habla es lo más lógico, ¿vale? Pues te puede hacer pensar que lo que está sucediendo en realidad es que esa persona tiene un problema para expresarse o para comunicar sus emociones. Entonces sí creo que puede ser realmente engañoso. La segunda, bueno, estoy dando razones varias, ¿vale? La siguiente razón por la cual no me gustan los vídeos de tarot es porque son canalizaciones de seres astrales y obviamente cuando tú estás canalizando un ser en el astral, que es lo que hacen pues las influencers que se dedican a leer estas pilas de cartas, este ser puede ser un ser positivo, pueden ser guías espirituales o también puede ser un ser polarizado negativamente. Y obviamente, pues todos estos seres que se encuentran en el astral no todos tienen buenas intenciones. Yo he hecho vídeos sobre los seres del astral y sí que he visto este patrón de seres, ¿cómo se dice? Pues que cogen la forma de un ser querido tuyo y lo que hacen es aprovecharse de las emociones positivas o las emociones o sentimientos de amor que tú tengas hacia un ser querido y lo que hacen es pues se transforman en ese ser y cogen su apariencia para que tú les des tu energía. Entonces se transforman físicamente en ese ser para pues sacarte a ti información, energía, etcétera, lo que quieran. Pues estos mismos seres negativos también pueden ser canalizados cuando una persona te está haciendo una lectura de cartas. Entonces, ¿cómo sabemos si el ser canalizado es un ser positivo o es un ser negativo? Podría ser que la lectura fuera correcta, fuera precisa con lo que te está sucediendo en tu vida, entonces sería de un ser, de un guía espiritual o también puede ser que no, que fuera un ser negativo. Y además, si tú vas a un médium o vas a una persona que también va a canalizar o un médium lo que hace es pues un ser querido que ha fallecido tuyo, esa persona se puede poner en contacto con ese ser. Pero a veces también puede suceder esto de que no es realmente ese ser querido tuyo que ha fallecido. Se trata de un impostor y se trata de uno de estos seres del astral que básicamente pues se está camuflando para pues con propósitos de sacarte a ti la energía de aprovecharse de esa energía positiva de amor. Y la tercera razón por la cual no me gustan los tipos de vídeos del tarot es porque obviamente toda la información va a pasar por la mente de la persona, va a estar filtrada por sus creencias limitantes, por lo que esa persona pues como le haya ido el día, si ha tenido un mal día o si está de mal humor, pues obviamente todo eso se va a ver reflejado en la lectura o en el vídeo, como en todos los vídeos, y básicamente es algo que tienes que tener en cuenta. Entonces, básicamente puede afectar a las conclusiones que saque la persona. Entonces, mi conclusión personal es que si tú quieres ver estos vídeos, míralos. Yo personalmente trato de no verlos, aunque siempre pues tratan de poner títulos para llamar la atención, obviamente. Así es como funciona YouTube. Y tú tienes que entender que YouTube es entretenimiento. Las personas que hacen este contenido lo que quieren es que tú te quedes el más tiempo posible en su vídeo y que vengas el mayor número de veces a sus vídeos, porque eso es lo que les genera dinero. Entonces, a ellas les va a interesar más que tú te vuelvas adicta a este tipo de contenido y que vayas todos los días a que te digan lo mismo. Y básicamente hay personas que se pueden estar años y años esperando por una persona o un hombre que no se comunica con ellas solo porque la lectura del tarot les dice todos los días que sí, que esa persona va a volver. Y básicamente solo les están diciendo esto por dinero, pero las personas como son incapaces de dejar ir esa fantasía pues van todos los días a ver el tarot, a que les digan eso y la otra haga dinero con las mentiras y así pues se pasan la vida esperando por una persona que no iba a venir nunca. Entonces, pues básicamente tú puedes verlos pero es entretenimiento, ya lo he dicho. Y algo que también hace falta mencionar es que en YouTube a menudo se ponen títulos engañosos para generar visitas. Obviamente muchos de estos títulos son ¿Con quién te vas a casar? ¿Cuál es tu futuro? ¿Cuál es el propósito de tu vida? ¿Cómo van a ser los siguientes seis meses de tu vida? Son todo títulos que prometen pues que te van a adivinar el futuro, que te van a cambiar la vida pero realmente es cierto pues la mayoría de las veces no se cumple lo que vemos en estas lecturas de tarot. Obviamente no es lo mismo una lectura de tarot de escoger una carta de YouTube que tú vayas a un profesional y que te lo haga pues en tu presencia. Es diferente. Entonces, otro ejemplo que sucedió, yo vivo en Barcelona y aquí pues por ejemplo una señora, bueno una tarotista de la televisión, fue a la cárcel porque una mujer que tenía problemas emocionales, tenía depresión y llamó al tarot y esa mujer aprovechándose de la depresión le dijo a la mujer que había llamado que iba a morir ¿Vale? Que le iba a suceder algo, que le habían echado un mal de ojo a ella y a su perro y que iba a morir de forma inminente y que tenía que pagar pues una barbaridad de dinero. Y básicamente, obviamente no todos los tarotistas son así, pero es un ejemplo ¿Vale? de pues como aprovechándose de esa depresión le hizo pagar una cantidad de dinero bastante grande. Entonces, ¿Cuál es la conclusión de todo esto? Pues mi conclusión personal es que muchas veces en la vida hay situaciones que nos pueden llevar a tener mucha ansiedad, mucha incertidumbre sobre lo que nos va a suceder. Y a menudo en estas situaciones puede que no obtengamos una respuesta, una disculpa, no obtengamos comunicación por parte de las personas que están involucradas. Y tratamos de utilizar el tarot como un sustituto de esas respuestas. Pero a veces esto nos puede mantener en un círculo vicioso donde nunca saciamos nuestra sed de respuestas a esas preguntas y pues nos mantenemos allí realmente dando vueltas a ese círculo. Como se dice en inglés hay una expresión que se dice... ¿Cómo se dice? Pues darle palos a un caballo que está muerto. Obviamente pues si ya está el caballo muerto no hay nada que hacer ahí. Y pues esto es básicamente lo que hacen estos videos. Tienes que dejar ir esas situaciones, esas personas y no tratar de buscar respuestas eternamente. Y básicamente pues eso creo que muchas veces debemos de tener con cuidado porque muchos negocios se basan en explotar los problemas emocionales que tenemos las personas. Así que sé fuerte, no hagas eso. Espero que te haya gustado este video. Si es así déjame un like y te invito a suscribirte a mi canal donde subo videos sobre una variedad de temas. Estoy tratando de hacer videos sobre cosas que a mí me interesan más porque creo que pues así uno da lo mejor de uno mismo o tiene pues más interés en hacer los videos. Como he dicho, porque si hacemos solo videos por visitas pues no van a ser muy interesantes. Muchas gracias por ver y nos vemos muy pronto en el siguiente video.